Hola hola invocadores, bienvenidos a la versión 14.18 con la que se jugará Worlds. ¿Qué tanto cambiará el meta? Eso está por verse. En contenido nuevo llega el aspecto que rebautizó la comunidad de la TAM. En comunidad me acompaña Mercy Place y aunque ya terminó la LLA, comienza Worlds. Acompáñenme, yo soy Milky y esto es Actualizando. Riot pocas veces se arriesga a desbalancear el juego justo antes de una competencia internacional, por lo que podemos esperar ajustes sutiles para balancear campeones en todas las líneas. Arrancamos con todo por el carril superior. Tenemos mejoras para NAR, Jax, Jace, Malphite y Shen. Al contrario, Maokai, Nasus y Rumble reciben su buena dosis de tristeza. Jax puede ganar cualquier 1 vs 1 si logra usar tantito bien su E. Sin embargo, durante peleas en equipo tiende a ser poco trascendente. Para hacerlo un pick más constante, su ulti ahora le da mayores resistencias y su tercer ataque hace más daño. A Jace no le hace falta daño, pero sí variedad en su conjunto de habilidades para usarlo. Con esto en mente, ahora su Q ralentiza más y su E le entrega mayor velocidad de movimiento para que ahora sí, este genio de Piltover también sea un genio en tu partido. La mejora para Malphite y Shen viene con la misma idea, nivelar su potencial como tanques tanto en fase de carriles como en peleas por equipo. Con esta versión, ambos campeones reciben mayor escudo de sus pasivas. Si saben administrarse, ahora deberían ser capaces de iniciar peleas en equipo y sobrevivir. Maokai, además de ser de los tanques más top, actualmente también tiene un control de masas súper efectivo y bastante daño en juego temprano. Ahora su Q hace menos daño. Su E tiene un mayor enfriamiento y los retoños duran menos tiempo cuando los tiras a un arbusto. Rumble en el carril superior está God. Si acumula suficiente poder de habilidad en late, puede derretir a todo el equipo enemigo sin ayuda. Como la situación ya se estaba saliendo de control, su Q escala con menos poder de habilidad y su E hace menos daño. La situación con la jungla viene menos intensa que de costumbre, con mejoras para Jarvan, Viego y Shinzao y nerfs para Lilia, Ivern y Bai. Shinzao tiene tiempo sin brillar en la jungla debido a que le cuesta muchísimo ganar duelos a otros jungleros. Para que de ahora en adelante pueda combatir invasiones en su jungla o incluso se atreva a hacerlas, el campeón gana mayor armadura por nivel y su Q hace más daño. Con estos cambios mejoran sus chances especialmente contra campeones de daño físico. Si has jugado contra Lilia últimamente, puede que haya sido algo frustrante. Farmea la jungla en un suspiro, te duerme y te mata y si por suerte sobrevives y se la quieres devolver, dudo que la alcances. Con esta versión, Lilia le hace menos daño a la jungla con su pasiva y su ulti duerme por menos tiempo. La utilidad de Ivern en peleas está a tope, ya que es dificilísimo matar a sus aviados si traen el escudo de su E. Para darle oportunidad a los rivales del Padre Árbol, ahora la habilidad otorga menos escudo y al explotar, también disminuye su ralentización. Pasamos al carril central, donde traigo muchas malas noticias. Mejoras hay solo un par para Ari y Huey, pero nerfs tenemos para Aurora, Asir, Lissandra, Corki y Six. Las mejoras para Ari y Huey son directas al grano. Ari hace más daño con su E para incrementar sus chances de ganar intercambios uno versus uno en línea. Por el otro lado, Huey otorga más escudo con su W para potenciar su utilidad durante las peleas en equipo. Aurora tiene un potencial increíble para iniciar una pelea a distancia y tornarla a su favor. Este tipo de cosas son parte de la esencia del campeón y podrá seguir haciéndolas, pero la idea es que sus contrincantes tengan oportunidades de responder, por lo que deberá ser más estratégica al elegir en cuáles peleas vale la pena meterse. Con esta versión, su ulti hace menos daño, tiene menor duración, salta menos terreno y atraviesa menos paredes. Históricamente, Corki siempre ha sido un campeón muy difícil de balancear, ya que si le das tantito daño, puede salirte de control, justo como está pasando ahora. Para que este yortol no sea tan dominante en sus intercambios, se disminuye el daño de su Q y su R. La idea es que siga competitivo, pero que no le sea tan fácil estompear rivales. Veamos si funciona. Comenzamos el recorrido por el carril inferior, hablando de los tiradores. Solamente, nuestra criminal consentida, Jinx, tuvo una mejora. Miss Fortune, Samira, Smulder, Varus y Ceri recibieron nerfs. Vamos a ver a detalle los dos que tendrán más consecuencias. Smulder sigue siendo de las suyas. Su capacidad para farmear en línea le ayuda muchísimo a escalar más rápido que el rival y para el juego tardío, este dragoncito queda con un daño tremendo. Con esta versión, el campeón cuenta con menos vida base y su Q y su W hacen menos daño. La idea es que Smulder te va a arriscarse un poco más para farmear y así sus rivales tengan oportunidad de hostigarlo. El caso de Varus parece un déjà vu. A pesar de los nerfs a lo largo de la temporada, este campeón sigue borrando enemigos gracias a sus armados full daño de ataque. Para balancearlo, ahora su Q y su E escalan con menor daño de ataque. No se equivoquen, Varus va a seguir fuerte, pero le va a tomar más de dos habilidades bajar a su oponente. Soporte es la posición que menos movimientos tuvo en esta versión. Tenemos mejoras para Lulu y nerfs para Rel y Leona. Lulu ha perdido potencial. La clave para ella y su dúo es hostigar al rival antes de iniciar un 2 vs 2. Para ayudarla en este propósito, su pasiva ahora hace más daño por cada disparo. Si eres constante en tus ataques al rival y te posicionas bien, a la hora de los duelos 2 vs 2 deberían tener la ventaja. Actualmente Rel es de los mejores picks para iniciar peleas en equipo, al grado que con su E puede obtener la suficiente velocidad para alcanzar rivales en cualquier circunstancia. Esta versión otorga menos velocidad de movimiento. El cambio de carril es una estrategia que seguimos viendo en el competitivo. Como esta no es una situación ideal, especialmente en un juego temprano, las torretas obtienen mayor reducción de daño previo al minuto 5 y por cada placa destruida, la torreta obtiene mayores resistencias. Además, para alentar al carril inferior a permanecer en su línea, luego de 20 segundos de curar una placa, la torreta gana menos resistencia por cada campión cercana. Este ajuste a las torretas definitivamente va a desalentar el cambio de carriles, así que estará interesante ver cómo se acomodan los equipos. Dejen en los comentarios cómo ven esta versión y recuerden que aquí repasamos los cambios más relevantes, pero para que no se pierdan ningún detalle, no dejen de leer las notas completas que están linkeadas en la descripción del video. Invocadores, ¿ustedes son fans de los aspectos extraños y divertidos? Yo sí soy muy fan, y esta versión nos trae el largo brazo de la ley y la limpieza. Desde ahora podemos dormir tranquilos sabiendo que las leyes de nuestras ciudades están bien defendidas por el mejor abogado, Asir Licenciado Aguilar. Mientras vemos de cerca el regreso a base y los movimientos más épicos del licenciado, les cuento que originalmente este aspecto venía en otra localización para la TAM. Pero, desde que Riot liberó el Splashart, la comunidad latinoamericana lo relacionó con este meme de un maniquí con cabeza de águila, y bueno, el resto es historia. El Licenciado Aguilar hoy ya es canon. No sabemos muy bien por qué Thresh decidió cambiar de profesión. Tal vez ahora tiene mejores prestaciones, o tal vez ser carcelero de almas ya lo tenía aburrido. Cualquiera que sea la razón de este campeón no deja de ser temible y está más que listo para limpiar la grieta con tu trasero, si te alcanza con su trapeador. No hay rincón sucio que escape de su vista, pero cuidado con los resbalones. Un suelo húmedo es mucho más mortal que cualquier ataque enemigo. Coleccionista del exclusivo, ojo acá porque puede que este sea el momento que esperabas para gastar tu esencia mítrica. Con ustedes, Nautilus Cristales Indómitos. En su regreso a base, Nautilus invoca cristales del subsuelo y luego los destruye con una poderosa energía. Su ulti invoca una marea púrpura igual que su armadura, que al final sacará volando al rival. Bienvenido a Actualizando Mercy, ¿cómo estás? Súper bien, Milky. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? El día de hoy tenemos una actividad donde veremos cuatro habilidades, tres pertenecen al campeón y una no, y hay que saber cuál no. Ok, suena bien. Vamos a darle. O la diosa de la luna es Dianita. Esto está muy difícil porque todos se parecen mucho. No recuerdo, creo que la E. Mis queridos Hecarim, parece verde, parece raro, parece que falla, pero esa R le pertenece a Thresh. En efecto, tantos años aquí, oye, de algo tuvieron que haber servido. Briar, y diría que su R no es la que pertenece. No, ¿por qué? Y mira, Asche, qué bonita, qué chula. Sí, está muy bella, está muy bien, parecen todas habilidades azules, pero esa R no es de Asche. En efecto, ni una falla. Y bueno, Mercy, debo declararte el absoluto ganador de este reto, ¿cómo te sientes? La verdad que bien, digo, tantos años en esto, ¿de algo tenían que servir? Realmente se notó tu expertise en el tema, pero espero que te hayas divertido tanto como yo. Muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos. Nos vemos en la que viene. Nuestro 2024 se estará jugando en Alemania, Francia y el Reino Unido. Veinte equipos estarán participando en total y la competencia estará dividida en tres etapas. Tendremos cuatro equipos de China, cuatro de Corea, tres de Norteamérica, tres de Europa, dos de Asia Pacífico, dos de Vietnam, uno de Latam y uno de Brasil. La primera etapa es el Play-In, en donde ocho equipos en formato de bracket con doble eliminación estarán peleando por cuatro cupos para pasar a la próxima etapa. El formato es simple, pierdes dos series, te quedas fuera, ganas dos series y avanzas. En esta etapa estará participando nuestro representante Rainbow Seven y su primera partida será en contra del equipo número 3 de la LCS. La segunda etapa del torneo es un formato suizo de 16 equipos cuyos enfrentamientos serán revelando a medida que los equipos van ganando y perdiendo partidas. Un formato suizo significa enfrentar a equipos que han ganado sus partidas con otros ganadores y los perdedores con otros equipos derrotados. La idea es que te enfrentes a equipos con nivel similar para conseguir los puntos necesarios y avanzar a la última etapa. La más épica y emocionante, los Play-Obs. Los ocho equipos que llegaron hasta acá avanzan a cuartos de final, en donde todas las series serán al mejor de cinco y habrá eliminación directa. Aquí cualquier error te puede mandar a casa. Encuentren los horarios de todas las partidas en la página de Loli Sports que les dejamos en la descripción de este video. Queridos invocadores, con eso llegamos al final. Se viene toda la emoción de Worlds y la parte final de la temporada, a la cual estoy segura todavía le quedan muchísimas sorpresas. En 15 días no se pierdan a nuestro querido Papi Sosa. Y mientras tanto, disfruten muchísimo. Esto es todo por hoy. Yo soy Milky y me despido. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!